Muy buenas chavales, soy Rayo19 y bienvenidos a un nuevo video de Citra Y como veis en el titulo rayitos, ha salido un nuevo Citra hackeado, un Citra modificado, vale, la ultima version modificada De en el dia de hoy, y deciros que va muchisimo mejor, osea el incremento de FPS es real También deciros rayitos que apoyéis un monton el video, vale, porque seguramente dentro de poquito junto con Poxle, vale Sacaremos para descargar Pokémon Soliduna seguramente por un tiempo limitado, así que tenéis que dar muchísimos, muchísimos likes Estar muy atentos de los canales, vale, porque cuando salgan seguramente sean por tiempo limitado Ya que todos estos links están cayendo y demás, y vale la pena pues no tenerlos mucho tiempo subidos Así que bueno, dentro de poco ya traeré ese video, vale, así que ya sabéis, apoyarlo un monton y deciros que bueno Esta nueva versión hackeada va muchisimo mejor, es impresionante como la ha mejorado Deciros cositas de, os he preparado la carrerita ya, vale chavales Y deciros cositas de que esta versión hackeada también se crasea, osea es como la china, también se crasea Pero al igual que la china no almacena, vale, osea almacena procesos y demás Osea que con el tiempo, entre comillas, se acelera, es decir que no se ralentiza como anteriores versiones Así que bueno, por esa parte, muy bien por la parte de los craseos, un poquito regular, ir con cuidado y ir guardando, vale Así que bueno, dicho todo esto, os deciros, ya os he dicho antes, pero os lo vuelvo a repetir Que va muchisimo mas rápido en temas de FPS, lo vais a notar un monton en cuanto lo probéis Y nosotros mismos lo vamos a comprobar ahora luego Entonces, el tema de la cinemática, no se como va, os he preparado la carrerita y la vamos a vivir en directo con vosotros, vale No se muy bien como va, etc, etc, así que bueno, deciros que yo ya os subiré la versión a Mediafire Totalmente actualizada con los trucos, etc, etc, no os preocupéis en español Y todo eso, y muchísimas gracias a Dampiz, de verdad, no se quien es, no tengo el placer de conocerlo Pero bueno, muchas gracias, tendréis toda la información que pueda recopilar en la descripción Y dicho todo esto, y ya me he enrollado lo suficiente, vamos con la carrerita Ya os digo que no se como acabara, eh Así como, 3, 2, 1, al ataque Vale, vamos a ver, uff, uff, parece que vamos a tener un adelantamiento temprano, me parece a mí O puede que no, vale, sí, ya tenemos adelantamiento, rayitos Tenemos adelantamiento temprano por la versión hackeada, vale Tenemos un adelantamiento muy temprano por la versión hackeada, vale Por la última versión que tendréis en la descripción Y deciros también que bueno, el tema de gameplay va bastante más rápido y tal Y sí, lo que quería decir que se me había ido por un segundo Es que con la nueva versión, vale, perdonad si escucháis rugir demasiado mi ordenador Con la nueva versión es incluso interesante escuchar el tema del audio, vale Ya sabéis que yo, al tenerlo en large screen y tenerlo en En large screen y en scale resolution, o sea que se vea perfectamente, etc, etc Me baja el tema de FPS, pero creo que si lo ponéis por default O sea, si vais aquí, ya sabéis que en la descripción también tenéis Un tutorial super completo sobre sol y luna en citra, vale, y estos últimos citras y demás Así que bueno, si vais aquí y le ponéis default, vale, y quitáis esto Incluso os irá a 60 FPS el juego, vale, tenéis limit frame rate también Entonces, bastante interesante porque el audio se escucha casi perfecto El audio se escucha casi perfecto si ponéis estas opciones, vale Si lo ponéis así, pues se escucha bastante bien, la verdad, pero no se escucha tan perfecto, ¿no? Entonces, visto la palicilla que le ha pegado bastante, bastante Aguesome La palicilla que le ha pegado y demás, la verdad yo creo que no hace falta ni que lo deje hasta el final Porque como podéis ver, aumento de cinemática seguramente empiece a utilizar este Para grabar Pokémon Sol, Rayilog, vale Empezaré a utilizar este seguramente por lo que he visto y demás Y bueno, vamos a hacer un test in-game, rayitos, nos vemos en un segundo Bueno, rayitos, pues ya estamos sin game, vale, ya estamos aquí dentro del juego Y como podéis comprobar a los FPS que va, o sea, va en torno a unos 40 y pico FPS estables Recordad que con anteriores versiones, incluido la china, pues si va a 40 FPS estables Fijaos que a veces tiene bajas de FPS y subidas muy heavy, es como ahí ha subido hasta 90 y de repente ha bajado Pero deciros que en torno, estará todo el rato así, en torno a 40 y pico FPS estables Todo el rato así, de verdad, probarlo vosotros mismos Ya sabéis que, bueno, vamos a probarlo en combate mismo, ahora os daré algún consejo Pero bueno, sí, vamos a, simplemente no voy a cambiar ahora nada Porque en combate, quiero ver a los FPS que van más o menos Antes me he ido a unos 50 y pico FPS, bastante estables Como veis ahí, 50 FPS, antes me he ido a unos 55, 56 Bastante chulo, o sea, Greninjas También deciros que todo el tema de estar grabando, con el fraps encendido, etc Pues le baja bastante los FPS Y deciros que los FPS, o sea, fijaos como van Está ahora mismo en 80, 50, 49 Antes me he ido a 56, 57 FPS Supongo que la bajada será más que nada porque estoy grabando Pero fijaos, o sea, va a unos FPS muy estables Va bastante bien Y deciros que va más rápido que la versión china O sea, lo he comprobado, como podéis probarlo vosotros mismos Va más rápido que la versión china Y deciros que ahora mismo estoy jugando sin los trucos de texto rápido Ni de correr más rápido O sea, así es como corre en el juego normal Así es como va corriendo, vale 40 FPS, bastante estables Y va súper bien, o sea, va súper bien, de verdad Que lo recomiendo 100% Y como llevo bastante rato, de hecho Mira, vamos a ver cuánto llevo grabando Mira, llevo ahora mismo 15 minutos grabando La intro creo que me ha durado unos 5 minutos O sea, que llevo como 10 minutos jugando Y no me ha bajado para nada los FPS Los FPS siguen yendo bastante bien Bastante estables Así que bueno, rayitos Yo creo que hasta aquí la review, vale Vamos a ir dejando la review por aquí Espero que dejéis un pedazo de like, vale Dejad un pedazo de like Para seguir teniendo estas reviews Y esto, fijaos como suben los FPS Para seguir teniendo estas reviews de Citra Tendréis en la descripción este Citra Totalmente actualizado por mí Con los trucos, etcétera En español, vale Para que no os perdáis Nada que muchos me preguntáis Pues en la versión de Emulator Cheats Pues aquí os dejaré los trucos, vale Perdonad si escucháis un pequeño ruido de fondo Y deciros que bueno Si cogéis Yo más que nada lo tengo así Para la hora de grabar y todo eso Me gusta que se vea bien Pero si cogéis Ponéis esto en default Y quitáis esto, vale Notaréis un aumento Bastante grande de FPS Como veis ahí 50 FPS, etcétera Si jugáis así Notaréis un aumento Incluso de 10 FPS Como podéis comprobar, vale Pero yo no juego así ¿Por qué? Porque de cara a grabar O de cara a lo que sea No juego así Pero vosotros podéis jugar así Vale Podéis pasaros el juego así Porque o sea No subís Si no subís gameplays a YouTube O lo que sea Y si os es más cómodo Verlo así el juego Y lo veréis Pues casi como En una 3D Incluso un poquito mejor Que en 3D se diría yo Vale Pero bueno Como veáis Incluso así podría ir 150 FPS Perfectamente y tal Lo disfrutaréis más Así que bueno Ahora sí que sí Vamos a ir despidiendo Espero que dejéis un pedazo de like Recordad Inchar a likes el vídeo Compartirlo a muerte Y dentro de poquito Estaremos la descarga Por tiempo limitado Vale Entre Poxel y yo Toda la información En la descripción Y suscríbete Muy importante Para no perderte Ninguna novedad de Citra Para no perderte Nada más de este canal Si te han gustado Mis reviews Pues yo siempre traigo Tutoriales súper completos Vale Cualquier problema Tendréis un tutorial Súper completo En la descripción Vale para solucionar Todos vuestros Todas vuestras dudas Y todos vuestros problemas Y no me voy a enrollar más Rayitos Espero que todos Forméis parte de esta familia Os hayáis suscrito Habéis dejado un pedazo de like Habéis compartido este vídeo a muerte Y nos vemos en el próximo vídeo Que bien que estén saliendo Nuevos Citras Rayitos Se vienen cosas muy chulas Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!